Dile Señor yo sé que tú puedes mover montañas Tal vez mi matrimonio está por terminar Pero tú puedes mover esa montaña Que está destruyendo mi matrimonio Yo sé que tú puedes Señor Así es, levante sus manos y dile Señor Dile yo creo que lo harás Tú abriste el mar En el desierto Dile yo creo en ti Señor Sé que lo harás otra vez Sé que tú puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Tú abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Así es, levante sus manos y dile Señor Yo creo en ti Dile yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás Tú lo vas a hacer una vez Tú abriste el mar Cuando clamo a ti Sé que tú puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Gracias.